¡Chicos! ¡Hagamos helados de arcoiris con frutas y verduras! ¡Bien! Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor. Rojo, rojo, busca algo rojo. Fresa, manzana, tomate y cereza, frutas y verduras rojas. Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor. Naranja, naranja, busca algo naranja. Zanahoria, calabaza, melocotón naranja, frutas y verduras naranjas. Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor. Amarillo, amarillo, busca algo amarillo. Piña, limón, plátano y maíz, frutas y verduras amarillas. Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor. Verde, verde, busca algo verde. Kiwi, espinaca, aguacate, brócoli. ¿Brócoli? Frutas y verduras verdes. Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor. Morado, morado, busca algo morado. Arándano, uva, berenjena y remolacha. Frutas y verduras moradas. Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor. Rojo, naranja, amarillo, verde, morado. A los niños les encantan las verduras y las frutas. A los niños les encantan las verduras y las frutas. Más información www.más.com.ar